Y te decía en la presentación que vamos a viajar hoy. El programa pasado viajamos todo lo que era la región Pilcomacho, de punta a punta. Hoy vamos a recorrer comunidad por comunidad, pero vamos a empezar de donde partimos. Partimos de una Argentina muy diferente a la Argentina que vas a ver ahora. Partimos de una Argentina donde se realizaban unas jornadas de demostración de indignación por algunos, el 8N. Donde algunos sectores se quejaban por los malos modales del gobierno nacional, por supuestamente no podían ir a punta del este por el supuesto cepo cambiario, porque se fomentaba la vagancia con los plan trabajar o descansar, le dicen ellos. De ese país partimos hacia otro país muy distinto. De ese país partimos, de ese país que en ese momento, mientras hicimos este informe, había una CGT haciendo paro, un paro nacional, el primer paro nacional al gobierno nacional. Pero no para frenar despidos masivos de trabajadores, no para decir que protestar por el cierre de fábricas, no para ni siquiera pedir aumentos salariales, sino protestaban porque, por el mínimo imponible a muchos sueldos de muchos trabajadores, gracias a Dios, que tiene este país hoy. Un país muy diferente al que te voy a mostrar ahora. Salimos del país donde el egoísmo reina. Salimos con nuestro informe de ese país protestoso, pero donde se duplicó la clase media. Dos clases medias tenemos al país de donde veníamos. Pero donde la gente es indigna. De ese país que parece que perdió la memoria de donde venimos, de todo lo que vivimos, de ese país donde dicen que con mi plata pago los impuestos y está mal que esa plata que pago mis impuestos vaya a la Asignación Universal por Hijo. Que está mal. Que está mal que paguemos jubilaciones a personas que nunca habían hecho aportes jubilatorios. De ese país salimos a hacer este informe. Este país que te vamos a mostrar hoy es un extenso territorio que empieza a ser incluido, a ser parte de los argentinos dignos. Un territorio con compatriotas no protestosos, sino agradecidos y contentos con los cambios que se vienen realizando porque los cambios repercuten en el cambio de vida de ellos. Comunidades, distancias que se achican, brechas sociales y culturales que se achican y que eso provoca alegría en muchos pobladores y a nosotros también. Recorremos 1.600 kilómetros, 1.600 kilómetros solamente en esa región para hacer este informe. No fue fácil. Somos una productora artesanal. No contamos con grandes medios. Pero viajamos hasta el lugar que supo ser considerado en la década del 90 como el lugar más pobre de la Argentina. Y error. No era el lugar más pobre de la Argentina. Era el lugar más empobrecido de la Argentina que es muy diferente. El lugar que no se le puede echar la culpa ni a las políticas neoliberales por esa situación porque ninguna política llegaba hasta allá. El Estado Nacional estaba ausente, olvidado. Este lugar a donde vamos ahora que te vamos a mostrar fueron los olvidados de siempre por los gobiernos nacionales. Hoy empiezan a ser parte de esta Argentina digna que estamos construyendo con mucho esfuerzo entre todos. Viajamos al país donde nadie tenía nada. Y hoy vas a escuchar que nos dicen que tienen casi todo. Vamos por el casi que nos falta. Viajamos al país de criollos, de huichí, de tobas, donde algunos, en el otro país utilizan la TV porteña para decir ¿para qué mierda quieren los huichí una radio? Hoy los huichí le van a contestar a ese ¿para qué quieren una radio? Viajamos al país donde nos encontramos con profesionales patriotas. Ya lo vas a ver. De la salud, que trabajan en la salud pública para mejorar la calidad de vida de nuestros especialmente pueblos originarios. Maestros, con una vocación, vas a ver testimonio, vas a ver a dónde vamos y dónde están esos maestros. Generando una nueva clase, una nueva dirigencia, una nueva comunidad de originarios, una nueva comunidad de originarios con modernas netbooks, con escuelas modelos, con un pensamiento diferente de la realidad. Vas a escuchar a chicos originarios hablar sobre esto. Viajamos al país donde el mercado no llega porque no es rentable, porque no hay clientes, entonces no es rentable. Pero ahí donde el mercado no llega, sí llega el Estado hoy. Un Estado que tiene un compromiso con la gente, porque ese Estado es de la gente. Y en el viaje, a medida que vamos haciendo el viaje, nosotros mismos nos vamos dando cuenta de lo importante que es tener un Estado presente hasta en el último rincón de la patria que es a donde vamos hoy. Lo importante de tener un Estado fuerte, comprometido con la gente, al servicio de los intereses nacionales, populares, y no de los intereses de los fondos buitres, de los monopolios que no quieren perder sus privilegios. Ellos, los habitantes del otro país, no entienden este país y están indignados. Allá lejos, ¿no? Muy lejos. Están indignados. Porque ya no hay gente aquí, en este país, que te vamos a mostrar hoy para explotar en sus campos, en sus mansiones. Ya no hay peoncitos baratos, ni sirvientitas para todo uso, ni originarios pobrecitos para hacer caridad desde las lejanas urbes. Ya no hay eso. Ahora hay argentinos con dignidad y derechos. Con derechos, porque ahí había muchas necesidades, necesidades que se han convertido en derechos concretos. Ahora hay un pueblo con dignidad que gana derechos. Este país de rostros sufridos, tal vez. Vas a ver rostros sufridos en este recorrido que vamos a hacer. Sufridos porque esa Argentina prostetosa de allá nos habían abandonado a todos los formoseños y en particular a esta región de Formosa. esas caras sufridas son los que generaron esos gobiernos o desgobiernos de entrega de la patria. La semana pasada te mostrábamos que en esa región hay pozos petroleros, petróleo, riqueza pura que se nos van al extranjero porque un gobierno como el de Menem los concesionó por años y todavía no pudimos recuperarlos. Y frente al río, ahora Paraguay, noticia del Paraguay, encontraba un petróleo. Hay una cuenca petrolera ahí. Este país que te presento hoy se llama Formosa Oeste y empezamos a recorrerlo ya. A todos los amigos que por internet nos están siguiendo, un saludo a todos. Y presten atención porque las cámaras por técnica, lo que ustedes acostumbran a ver, no te muestran este país que comienza ya a recorrer y nos vamos hasta un lugar que se llama María Cristina donde Clarín mintió y dijo una vez que hubo una inundación y que tuvieron que evacuar a todo el pueblo. Fue una mentira de Clarín. Queda en el límite de Formosa allá, frontera boliviana, paraguaya, argentina. Señoras y señores, bienvenido. Informe Krivisky comenzamos nuestro viaje así por el oeste.